y bueno gente como están todos vamos a reaccionar a palas locas esto es callejero fino ok en un fiaturín con pablo chile palas locas y vamos a reaccionar a full hermano que hay que recordar que estas reacciones no también doy mi opinión referente a la pista etcétera diferentes cosas buenísimo oye tiene un intro bastante buenísimo con un plugin y se podría decir un string de fondo en un estilo argentino este es un estilo argentino buenísimo weón la letra de una mierda pero me encanta en serio me encantó la huevada la letra de una mierda pero me encantó la base que está bastante buenísima una base para aquellos que no saben salió entre una mezcla de cumbietón con un poco más de el reggaeton underground pero mezclado a ver tenemos reggaeton por un lado una pista de reggaeton por un lado con cumbia y de la misma forma el ragamuffi trataron de hacer una una fusión de estilo y desde bastante apetecido y se y se monta más que nada en en argentina con cualquier letra la pista la base se queda buenísima de la disco va a tener que irse cogiendo pum pum da la pata sin atún cuando llego en esa llego al zona si te bailamos salimos en el loom yo tu ficha no la veo ni con zoom calling zoom venimos pronto no me había dado cuenta en vez de decir coming zoom que sería como próximamente o podrías hacer un adjetivo de llamarte próximamente venimos pronto oye me encantó la huevada huevada no me gustan los porcinos marranos hoy el transe agarra bien el banano porque si no venimos y quitamos ya se acabó esta no exactamente oye esta era una canción yo pensé que era un interlude de un minuto 50 ah ya era una canción yo pensé que era un intervío a ver la pista buenísima muy pegajosa no entendí una mierda pero rimo de que rimo rimo un plug es bastante simple esto no hay mucha no tiene mucha base musical en esto tiene un plug de inicio después repeticiones con efectos de estas sirenas no y una base argentina que sería como le había dicho una base de reggaetón con cumbia y mezclado con algo de de ragamuffi esas son las mezclas que se hacen los streams son bastante simple de hecho hay solamente en el cuarto en octavo tiempo no hay más y eso no tiene más chicos pero me parece genial estas canciones estas impresas son las que pegan bastante buenísimo y me parece genial me parece nice no sé ustedes la música es para divertirse y estas cosas nos hacen divertirnos otra vez que también reaccionamos a otras canciones anteriormente así que vamos a pullerman x berre que si no eres parte de la familia y también obviamente si eres chile apoya el talento chileno con toda esa mierda de botón que no sé si funciona la huevada que dice suscribirse su comentario me encantó la voy a volver a poner